Divertida porque había como que dos caras de la moneda, por un lado mi papá era artista desde muy joven, entonces cuando me tocaba estar con mi papá era vivir esta cosa de la música que ahora vivo yo también, pero en aquel entonces era el hijo de un artista, y cuando estaba con mi mamá, porque estaban divorciados, mamá vendía ropa en el mercado rodante, entonces eran dos mundos totalmente distintos, entonces, pero estuvo, yo creo, yo agradezco a Dios que me tocó así porque aprendí las dos cosas, por un lado te consentían mucho, y te tocaba ir a fiestas, a señas con mi papá muy distintas, en el medio de la farándula, y con mi mamá era, mijito si usted quiere una patineta pues hay que irme a vender ropa y esto, te tiene que costar, totalmente, entonces valoro yo mucho las enseñanzas que me dieron los dos, porque cada una le dio un toque a mi vida muy distinto, tuviste prácticamente se puede decir que de las dos escuelas, de las dos escuelas, del barrio y del mundo del espectáculo farándula, sí, totalmente, porque llegaba con mi papá y era más, con unos amigos que la carnita, que un programa de televisión, que vamos a viajar, que vamos a Houston, que ya nos tocó ir a California, ok, y luego llegaba con mi mamá y era mi hijo, vamos al mercado a las 5 de la mañana, y luego paro de estudiar, era bien diferente todo, quiero que me cuentes un poquito de la parte de tu padre, él perteneció a una agrupación, sí, al Paloma del Gurrón, cómo no, al Paloma del Gurrón, sí, fueron, empezaron, por allá si mal recuerdo, papá es del 47, empezaron por ahí del 55, 56, no, 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 no quiero errar en la fecha exacta, sí, que empezaron con el Paloma del Gurrón, y papá falleció hace algunos años, cuando iniciamos con la tracalosa, casi por la misma fecha falleció, 14 años ya, y siempre me cae con esa cosquilla, porque fíjate que al principio, yo quería ser cantante de muy joven, no entendía, lo que hasta hace poco entendía, hace unas semanas, que yo le decía a mi papá, papá, yo quiero cantar, y yo veía a muchos jóvenes cantando, sí, y me decían, no es tu momento, y yo me desesperaba, porque le decía a mi papá, yo veo chavos de mi edad, de 12 años, que están cantando, después me hacen entender, pasa el tiempo, y no quiero decir que a todos, pero creo que, ahora lo comprendo, yo empecé a grabar ya con la tracalosa, alrededor de los 22, 23 años, hemos tenido éxitos como Borracho Amor, etcétera, como no, que son canciones que, aunque ya pasaron 14 años, compadre, siguen trascendiendo, gracias a Dios, y creo que la parte que mi papá se refería, era que cuando estaba muy joven, a lo mejor iba a cantar canciones muy infantiles, que, no sé, si al día de hoy yo la seguiría cantando, que no se adaptaban a un chavo de tu edad, podría ser, totalmente, o sea, que él me decía, espérate a que tengas un poquito más de edad, para que tus canciones te duelen para siempre, que ahorita a lo mejor me hubiera pasado, uy, aquí ya no las canto, porque ya tengo otra edad, creo, quiero suponer, que era lo que mi papá veía en aquel entonces, y podías tener más credibilidad por tu edad, un poquito más maduro, pero sí fue el que me enseñó todo lo que era la música, de él, muchas cosas me las dijo, muchas cosas las di, me tocaba vivirlas con él, o sea, aquí ibas con tu jefa en las giras, sí, no a todas, pero en algunas ocasiones sí me decía, este, me dijo, acompáñanos a tal gira, y estaba bien curioso, porque donde más lo acompañaba era Estados Unidos, y en Estados Unidos, seas quien seas, si eres de menor de edad no entras, entonces desde afuera veía más o menos ahí, escuchaba la música, en realidad no iba a ver los shows, era para estar con mi papá, después pasaron los años, y por alguna situación entre él y mi tío, me tocó acompañar a mi papá, haciéndole la segunda voz, y creo que cuando más, fue cuando más aprendí de él.